Es una alegría enorme estar aquí anunciando y lanzando esta Copa Santa Fe en esta provincia tan deportiva, el semillero del deporte argentino. A todos, porque después de dos años, en donde el deporte la pasó muy mal, pero gracias al tesón, al esfuerzo de todos los que hacen el deporte en la provincia de Santa Fe, a las federaciones, a la gente de los clubes, a los deportistas que supieron llevar adelante este momento difícil y al gobierno de la provincia que obviamente puso todo el esfuerzo para que estos dos años pasaran rápido y se pudo lograr. El trabajo mancomunado y articulado del gobierno de la provincia con las federaciones, con los clubes, con los deportistas, hace posible que hoy estemos lanzando esta Copa. Gracias por acompañarnos todas las federaciones, que desde el primer minuto quisimos sumarnos a la Copa Santa Fe y pensar en el desarrollo del deporte de este año, están presentes y siempre acompañándonos. Gracias, Gobernador, por apoyar al deporte, por seguir contribuyendo al semillero del deporte argentino, que es la provincia de Santa Fe, y seguiremos trabajando durante todo el año para esta Copa Santa Fe y para todo el desarrollo del deporte santafesino. En primer lugar queremos agradecer profundamente al señor Gobernador de la provincia, a todo su equipo de funcionarios, a la Secretaría de Deporte, al Ministerio de Seguridad, que también nos acompaña, porque la realización de esta copa es fundamental para el desarrollo y el progreso del deporte de la provincia de Santa Fe. La nuestra es un acierto en llamarle provincia deportiva, y yo diría es la provincia deportiva, porque en general es la base de deportistas que alimentan las elecciones nacionales de todos los deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!